Y sí, lo tenemos del otro lado. ¿Qué tal Arturo? Hernán Jager, te saluda desde aquí de Los Protagonistas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Gracias. Muchísimas gracias por atendernos en esta tarde, ¿sí? No, está bien, está bien. Bueno, realmente un placer. Hemos hablado, bueno, ya hace unos años en otra radio, en ocasión de algunas otras cuestiones que estabas haciendo, pero hoy sí nos convoca este próximo estreno, ¿no? Este enero, este 8 de enero de 2020, ¿no? Si no hay ningún cambio en la fecha, por lo menos que yo tengo acá, me lo dirás vos, en el Teatro Ópera, de una obra, de un clásico, ¿no? Como Hello Dolly. Sí, exacto. Sí, sí, te escucho, perdón. No, no, sí, exactamente, tal cual. Vamos a estar el 8 de enero en el Teatro Ópera con Hello Dolly, que como dijiste es un clásico de la comedia musical, así que muy contento, y yo estoy dirigiendo. Exactamente, dirigiendo, y a ver, lo primero que se me ocurre preguntarte, obviamente, es, ¿qué momento para hacer una obra como Hello Dolly, con más de 30 artistas en escena, orquesta en vivo, ¿no es cierto?, con un elenco, bueno, ya lo vamos a ir nombrando, pero digo, tomando en cuenta, digo, el momento que estamos atravesando, ¿no?, que esto es toda una apuesta, ¿no?, impresionante. Bueno, mirá, la verdad que es muy loable y maravilloso de los productores, en este caso Ángel Mález y Leo Cifeli, que se jueguen justamente a hacer una obra, como vos dijiste, que es una obra musical muy grande, con bailarines, bailarinas, actores, orquesta en vivo, realmente es una obra muy costosa, ¿no?, pero bueno, yo creo que el teatro tiene eso, que yo creo que hay que arriesgarse a hacer cosas que uno realmente crea que valen la pena, y creo que Hello Dolly vale la pena realmente hacerla, ¿no?, es una comedia fantástica, divertida para toda la familia, y bueno, no, con unas canciones, una más linda que la otra, ¿no?, así que, bueno, estamos muy contentos, hoy hicimos, justamente, vengo del ensayo, hicimos el primer acto, que ya lo tenemos puesto, y vino algunos amigos, y realmente terminaron emocionados del espectáculo, y eso que faltan los trajes, la escenografía, todo, porque obviamente ensayamos en una sala que no hay nada, ¿no?, pero realmente tiene la fuerza impresionante. Vos me dirás si me equivoco en algo y me corregís, Lucía Galán, Antonio Grimao, Darío Lopilato, Laura Ascurra, Agustín Sullivan, Ángeles Díaz Colodrero, sí, y bueno, etcétera, 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 con la dirección, por supuesto, tuya, y la dirección musical de Ángel Mahler, ¿es verdad? Sí, exactamente, sí, tal cual, y la coreografía de Elizabeth Laperuch, sí, sí, tal cual, ese es el equipo que hemos formado, y la verdad que están todos estupendos, yo creo que va a ser consagratorio para Lucía Galán, porque no solamente la vamos a escuchar cantando con su maravillosa voz, sino actuando de manera, por momentos, muy, muy, muy divertida, por momentos, muy emotiva, o sea que realmente creo que va a ser consagratorio. Y después, bueno, todos los chicos jóvenes, obviamente van a estar, creo que estupendos, y después, bueno, Antonio Grimao, que ya trabajamos muchas veces juntos, y yo tengo una confianza con él fantástica, y me quedo tranquilo, me recuesto en él, en el teatro, porque sé que lo va a hacer estupendo, que también canta, y muy bien. Te hago una pregunta, porque, bueno, aquellos que ya tenemos algunos años, y que seguimos tu trayectoria, mejor dicho, esa es la forma correcta de decirlo, Digo, ¿vos te imaginabas en tus comienzos llegar hoy a esta altura, donde creo que has logrado la madurez en cuanto a lo artístico, digo, ¿no es cierto? ¿Te imaginabas estar dirigiendo en el teatro ópera una obra como Hello Dolly, después de venir de un éxito como Sugar, ¿no es cierto? Es decir, ese giro en tu carrera, que se da en algún momento, uno a veces, bueno, quizás no sabe cómo, Pero, digo, ¿te imaginabas eso cuando comenzaste tu carrera? No, 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 para nada, no, no. Este, bueno, cuando uno comienza, obviamente tiene, este, todas las esperanzas, y las ansiedades, este, y piensa que, bueno, que a uno le va a ir muy bien, este, y a veces no es así, a veces uno pasa momentos difíciles, pero no, nunca me imaginé, además, eh, dirigir, siempre me gustó, y siempre, siempre tuve mucho interés, y estudié mucho para dirigir, pero, bueno, no se daba por muchos motivos, un poco por timidez mía, otro poco porque no se daba, y justamente las dos musicales que, que dirigí, que fueron Sugar, y ahora, Hello Dolly, yo trabajé en ellas, como actor, así que, es como, como una cosa, maravillosa, ¿no? que, imagínate que cuando hice Hello Dolly, era muy jovencito, nunca me imaginé que en algún momento, iba a dirigir la obra, hoy te ve, claro, sí, sí, no, digo, hoy te ve, hoy te ve, hoy te ve del otro lado, ¿no es cierto? hoy te ve dirigiéndola, claro, claro, sí, sí, por supuesto, imagínate, y con respecto a Sugar, también, lo mismo, bueno, con Sugar hicimos tres años, con Susana y Ricardo, y la verdad que fue una experiencia maravillosa, pero nunca pensé que después iba a dirigirla, ¿no? así que, que fue realmente fantástico, ¿no? la verdad, un sueño cumplido, Arturo, de la televisión, estás totalmente alejado por alguna cuestión tuya, digamos, de decisión personal, o porque no ves que hoy la televisión, o no hay ningún proyecto que te guste, o que te hayan presentado, que te haya gustado, ¿cómo es? porque vos tuviste una trayectoria bastante importante en la televisión, ¿no? No, lo que pasa es que, bueno, que estos últimos años, estuve muy dedicado al teatro, no te olvides que yo acabo de terminar El Vestidor, con Jorge Marrales, hicimos un año en la plaza, y después un año en gira por todo el país, o sea que no me quedaba, no me quedaba tiempo, ni físico, como para poder hacer televisión al mismo tiempo, ¿no? Pero yo creo que ahora, una vez que termine de dirigir este, que la Udoli, voy a ver si me dedico un poco a la televisión, porque lo extraño, y porque, bueno, a mí siempre me gustó mucho hacer televisión, así que, bueno, espero que salga algún proyecto, que andá dando vueltas, lo voy a hacer con mucho gusto, ¿no? Podemos decir que tenés ganas de volver a hacer televisión. Sí, 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 tengo muchas ganas, muchas, muchas ganas, sí, 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 porque me gusta hacer televisión, y aparte, bueno, yo soy un hombre de televisión también, he hecho mucha a lo largo de mi carrera, y me gusta, me gusta hacer televisión, me gusta ir a grabar, me gusta estar con los compañeros, con los compañeros, ese momento que es único, que se vive, que es muy lindo, que se comparten muchísimas cosas, ¿no? Exactamente, exactamente, sí, sí. Te llevo al terreno un poco de lo que tiene que ver, hablábamos del teatro, ¿no? Y de la actualidad del teatro, y bueno, creo que, vos me dirás si coincidís o no, obviamente, creo que hemos, lo he dicho en varias oportunidades, y con todos los artistas, que hablo en general, hemos pasado cuatro años, lo hablábamos con Carlos Rottenberg, casualmente, el programa pasado, hemos pasado cuatro años muy difíciles, ¿no? Sobre todo para el teatro, ¿no? Más allá de algún que otro éxito puntual, ¿no? En general el teatro no ha pasado un buen momento estos cuatro años, el teatro independiente ha tenido muchísimas dificultades, ¿no? ¿Cómo ves esos cuatro años, si podés hacer un resumen, cómo lo ves desde tu punto de vista, y cómo ves lo que viene, o qué esperanzas tenés puestas en lo que viene? Bueno, a ver, sí, la, has dicho bien, ha sido, ha sido unas temporadas muy difíciles, por bueno, por, creo que es, de más está decirlo, ha sido momentos económicos, muy, muy difíciles para, para la gente, y bueno, hay un tema que, que el teatro y el espectáculo en líneas generales, se deja un poco de lado, porque hay otras prioridades para la vida en común, ¿no? Este, y realmente sí, ha sido un bajón muy grande, salvo, como dijiste, alguna que otra obra que, que ha tenido éxito, ¿no? Este, yo lo que espero es que, bueno, el nuevo gobierno, trate por todos los medios, de encontrar un poco el camino, de la Argentina, el camino económico, que le dedique mucha, mucha importancia a la cultura, al teatro, a la educación, este, así que, espero que vaya, que vaya todo bien, yo sé que es un momento muy difícil, en el mundo, hay unos cambios muy grandes, desde todo punto de vista, pero bueno, esperemos que la Argentina, que es un gran potencial, este, pueda, pueda ejercerlo, ¿no? Arturo, volviendo a lo de Hello, le digo, en principio, son 50 únicas funciones, por lo menos en principio, ¿no es cierto? Puede ser que esto después, depende como vaya, o ya, o ya está establecido así. No, está establecido de alguna manera así, después, bueno, la verdad que, no he hablado con los productores, este, si se puede continuar, no sé, porque creo que el teatro, el ópera, justamente, está comprometido, me parece, con otra cosa, ¿no? Pero, pero bueno, yo espero que, que esto siga más tiempo, porque es un esfuerzo muy grande, de parte de todos, ¿no? Entonces, nada más que tres meses, es un poco tiempo, este, así que bueno, veremos, veremos un poco qué acontece, yo realmente, todavía no lo sé, realmente, te soy sincero, no sé, no sé qué va a pasar, ¿no? Con, si va, ojalá, estemos mucho tiempo, porque la obra vale la pena, ¿no? Lo cierto es que, por lo menos, hasta ahora ha confirmado, que el estreno es el 8 de enero, del año que viene, ¿verdad? Exactamente, sí, 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 el 8 de enero. Perfecto. Arturo, un muy buen año, un muy buen fin de año, un muy buen 2020 para vos, para tu familia, para, para, para tus seres queridos, y que, bueno, que venga cargado de éxitos, de buena vida, como decías vos, que nos vaya bien a todos los argentinos, que es lo que, lo que estamos, este, necesitando, ¿sí? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Este, bueno, muchas gracias. Un beso grande a Selva, por supuesto, ¿no? también, ¿eh? ¿Cómo? Un beso grande a Selva, digo, un beso, un beso enorme también, bueno, bueno, un beso enorme, de parte nuestra, que también ha hablado en alguna oportunidad que tenía con nosotros hasta allá lejos de ese tiempo. Sí, 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 ya sé. Así que, bueno, muchísimas gracias por, por, por tu, por tu deferencia para con nosotros, por, por la entrevista, y por, por tu don de gente, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Un abrazo enorme, Abrazo. Señores, Arturo Puig pasó por los protagonistas, aquí en Radio Emociones.com, ¿sí? Otra, otra notita, ¿eh? De acá, de la radio, de Radio Emociones, de los protagonistas, ¿eh? Ustedes dirán, ¿qué les parece? 5 de la tarde y 5 minutos, se agrandó esta carita. ¡Qué verdad! Siempre, siempre con esa humildad que me caracterizó, Sanguinet. Siempre están humildes, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro, viejo. A mí me dijo una vez un gran locutor y conductor que se llamaba Silvio Soldán, no me voy a olvidar más, hace muchos años, cuando yo empezaba, me decía, no sea chique, pibe, no sea chique. Y aquí me tiene. Bueno. Un poco más chico, ¿verdad? Claro. Porque me bajé en estatura, ¿sí? Pero, ¿eh? Grande en capacidad, grande en profesionalismo, ¿eh? Como no podía ser de otra manera. No tiene más abuelas, ¿no? ¿Eh? No tiene más abuelas. No. Ah, me di cuenta. Señores, seguimos de esta manera. Vamos.